y lleva chavales qué pasa bienvenidos a un nuevo episodio de me gasto la panoja hoy el episodio número 5 y os traigo algo diferente hoy no es un jueguito de mega drive hoy es un jueguito de super famicón lo encontré en 20 estaba a 130 euros y hablando con el chico me lo dejó al final en 115 y con el envío y el seguro se ha quedado en 126 euros vale es un jueguito que llevaba ya bastante tiempo buscando se me había escapado alguna vez en muy buen estado pero bueno en ese momento no tenía dinero tal lo dejé pasar y bueno últimamente me picaba y vi este y dije hostia en las fotos parece que está que está muy bien hablé con el chico me dijo que que me va a quedar contento con él con el juego con el estado del juego y tal y bueno al final lo compré vale así que nada tengo aquí ya el paquete y vamos a vamos a abrirlo a ver a ver qué tal alteración es a flipar con lo que hay aquí a ver que no veáis nada está bastante bien empaquetado el tío me dijo que me lo había empaquetado guay creo que sí a ver que no veis nada no se ve vale lo saco chavales vale ya estamos estáis preparados para el juegarral de hoy es un o nintendo ya lo sabéis ya lo sabéis ya lo sabéis el super metro de super fami con chavales o el gardo ya lo sabéis 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 vale pues de estado lo veo bueno bastante bien no está perfecto tiene sus toquecitos por aquí desgastados y tal como veis aquí arriba hay otro tal pero bueno más o menos como como me pensaba aquí sí que hay un toque que no había visto a ver si os lo puedo enseñar ese sí que no lo había visto y me mata un poco mira y se ve ahí esos dos toques no los había visto eso la verdad que me mata un poco porque es en la portada si fuera en la parte de atrás me daría un poco igual pero bueno tíos de momento me conformo tíos ya sé que este juego algún momento lo tendré mucho mejor estado vamos a abrirlo a ver qué tal está más lo que digo el manual está manual está vamos perfecto que me voy a tomar el tiempo y la molestia de enseñaros lo para que lo veamos juntos tío porque estos manuales es que son son preciosos nada que ver con con los manuales para la europa a ver la verdad es que un manual para la europa de súper no no me acuerdo cómo son creo que no he visto son en blanco y negro son en color no lo sé pero esto tíos es una maravilla tío que guapos tío por cierto me estoy pasando el juego me estoy pasando el juego llevo ya una horita y media la verdad es que lo estoy disfrutando mucho me lo pasaré lo acabaré porque joder tantos juegos que compras y al final ni los jugan y te los pasas y yo creo que es el súper metro y de este que hay que acabárselo y pasárselo brutal el manual está bastante guapo está muy bien de estado y al mapa tú el mapet manual japan y sé a ver cuando vaya a japón que voy en noviembre con los colegas intentaré conseguirlo en buen estado aunque sea la caja sabes y ya luego me hago un frankenstein pero bueno recordar que se me ha quedado en 126 euros vale con el envío y puesto en casa mirar estoy contra este monstruo matando a este ahora este ya me lo pasé a un guapo este juego la verdad que para que fue del año 94 cuando salió pero recordar el 94 y es brutal dios pues eso manual lo acabamos ya de enseñar así lo veis entero para el manual le pongo le pongo muy buena nota está muy bien el cartuchet que viene con una funda de estas que no es la original vale pero está muy buen estado pesa el cabrón esa vamos a abrir ahora lo vamos a probar como siempre la latina está bastante guay también como un poco de roña supongo que se pueda limpiar esto es la tarjeta que os decía vale que pues eso está guay y me faltaría la advertencia que creo que esta es verde pero bueno tengo ahora lo completaremos pues nada chavales a probar el cartucho lo abriré para ver que sea original y bueno creo que poca limpiadita le daré hoy vale lo meteremos una punta de metacrilato y ya está pues nada vuelvo enseguida chicos hasta ahora vale pues ya estamos aquí me ha pillado el juego a la primera vale ni lo he metido así encenderlo incluso la pila funciona vale porque habían tres partidas guardadas así que de puta maiden nada vamos a abrirlo para ver que sea original yo creo vamos que será 100% original y aquí pegatinas de sega y todo todavía voy a abrir el cartucho y el cartucho como preparando una especialidad les alziches al cartucho es al jodío en momento de de la veridad otro por aquí vale chavales opening vale pedazo placa tú y y un day nintendo y un day pero si no es la de los coches que curioso tío la pila vosotros crees que la habrán cambiado yo creo que la pila es la de por las placas que he visto en fotos la pilar a esta a maxwell pues vale tíos está bastante clean no lo voy a limpiar ni nada lo vamos a volver a guardar porque ya os digo me la pillé a la primera y esto cuanto menos se toquete mejor el cartucho me molaría ver si eso es roña o es que está un poco rayado vale tancad tancadet le podría dar un poquito con agua a la pegatina con cuidadet voy a poner un poco aquí hostia pues creo que era roña eh creo que era roña tíos lo voy a dar por toda la pegatina con cuidado le doy y mientras tanto voy secando pues creo que sí que era un poco de roña eh está bastante clean voy a secarlo vale bueno vale así que cartucho listo la caja no la voy ni a tocar el manual está bastante guay le voy a meter una funda de plástico que tengo por aquí voy a buscar la tarjeta de de advertencia que es la verde que tengo por ahí de un lote que compré que me vinieron me vinieron bastantes cosillas así como tarjetas de advertencia y algunas de registro y poco más tíos ya os digo que no voy a tocar mucho la caja la veo bastante bien pese a los a los toquecitos la veo bastante guay vale esto se queda así y nada eso voy a por la tarjeta de advertencia vale vale chavales pues lo que os digo esto lo compré en un lote hace tiempo y el tío me metió me dice no tengo ni el juego en el manual pero tengo la caja del one eleven el perfect eleven que perfecto es un juegazo y me mandó todo lo que le quedaba al tío vale me mandó pues tarjetas de registro que algunas ya las he usado mola tener esto porque a veces completa los juegos tarjetas de registro una publi de hudson del bomberman la de konami vale y papeles de advertencia vale que tengo el verde y luego el rojo es un peli más grande nunca me había fijado en este caso el verde es el que es del del metroid vale así que perfecto lo ponemos lo dejamos completito nada lo vamos a guardar el cartoncito este de los botones vale de cómo se juega más o menos el juego y la bolsa que la bolsa no es la original pero bueno mejor tener esta bolsa aunque sea que no tenerlo sin bolsa y eso tíos a la caja y listo vale normalmente me quedo siempre contento con las compras pero hoy si no tuviera la picadura esta cosa enseñado estaría bastante contento vale pero bueno yo sé que en el futuro lo voy a mejorar así que no hay problema pues eso tíos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado la comprita dejarme un comentario si le dais al like suscribiros y os compartís me hacéis un favorazo que flipas y nos vemos pronto en el próximo vídeo a ver de qué es así que nada chao y a cuidarse mucho adiós y ¡Suscríbete al canal!